Siempre intentamos preguntar a la gente de qué necesitamos hablar y una de las propuestas era el amor. Siempre hacemos un proceso de investigación previo para ir más a fondo, ir más allá de los tópicos. Y es en ese proceso de investigación que nos dimos cuenta que hablar de afecto era mucho más interesante. Bueno, el Pati Limona es cómplice desde el primer día del dog field. Empezamos juntos y seguimos juntos. Cada año hemos propuesto contenidos que han sido súper bien acogidos y súper bien tratados aquí. Desde la primera edición que ya era ahí sede que acogía un contenido que venía de Visa por Limar y así cada año. También yo creo que es una de las sedes más porosas y flexibles en recibir propuestas educativas y participativas que nos permiten que la gente interactúe con el contenido y esto es muy importante también. Pero sobre todo nuestra misión está en las visitas guiadas que acercan estos contenidos en profundidad al público. No tiene nada que ver ver una exposición tú solo que verla de la mano del autor o de alguien que va a poder transmitir realmente el mensaje.